hola cómo están bienvenidos a otro vídeo mi nombre es juana para el día de hoy voy a preparar mi agenda para el mes de abril tengo muchos cumpleaños una cita con el doctor para mi hijo y easter en la segunda semana en realidad no tengo muchos lugares obviamente a dónde ir por la situación en la que nos encontramos yo solamente me voy a dedicar en el vídeo de hoy a decorar el mes completo y a señalar los días que tengo el cumpleaños de mi familia y además es especial porque el día 2 de abril es el cumpleaños de mi pequeño número 2 no voy a poder hacer fiesta ni nada pero por lo menos vamos a celebrar aquí dentro de la casa así que empecemos para esta semana o mejor dicho para el día de hoy voy a usar los stickers del espíritu libre y si no me equivoco esos stickers también del simplemente encantador y para añadir un poco de decoración no soy segura pero creo que voy a usar también las metas de acuarela y estos stickers que vienen sueltos que los compré en un paquete de en amazon hace ya un buen tiempo ok empecemos que voy a empezar marcando los días que tengo cumpleaños en este mes voy a usar estos de que esos pequeñitos aquí que son más cortos para el día del mes y encima voy a añadirle esos stickers que son de regalo y de fiestas porque en realidad no tengo ningún sticker de fiestas de happy planner así que voy a usar lo que tengo aunque tengo los días marcados en los que voy a celebrar cumpleaños bueno no celebrar pero ya saben a lo que me refiero y le voy a añadir un voy a añadir encima los stickers de regalos ah 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 que para el día que tengo la cita con el doctor voy a usar espérate voy a usar otro de esas cajitas para el día 14 bueno voy a tapar el número pero no me importa y para el día de easter y pan sunday o domingo de ramos voy a voy a seguir usando las cajitas es simplemente encantador y voy a usar estas de aquí con una de estas y encima voy a colocarle estos stickers pequeñitos de easter creo que voy a usar estos huevitos y este que dice happy easter y para el domingo de ramos o el pan sunday creo que voy a usar esas ramitas verdes porque no tengo nada más y 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 bueno más o menos y estas son todas las fechas importantes que tengo para este mes lo que voy a hacer ahora solamente es decorarlo y escribir el nombre de los cumpleaños ok acabo de malogar este sticker porque lo quise arreglar y ponerlo derecho y se rompió el papel así que tengo que arreglarlo esto a ver qué puedo poner y 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 con esto ya está como les digo no tengo mucho que hacer ese mes de abril pero me gusta decorar el mes completo y apuntar las fechas que son importantes me gusta visualizarlo muchas gracias por ver el vídeo y ojalá que les haya gustado hasta la próxima